Cuando se cerró el carnaval, pues no es un día que tú lo disfrutas desde normal. Pues estás por ahí, intentas estar bien, pero por dentro tienes esa cosa que, ¿quién? Pues él no está. Tu vida no se para. Intentar hacer las mismas cosas que antes, te duelen mucho, duelen. Duele el corazón, de verdad.